Radio TV punto MX transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes ciento noventa. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV punto MX. Radio TV punto MX presenta. Amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, es seis de la tarde nuestro programa, muchas de ustedes tengo el el horario cambiado. Buenas. Buenas tardes. Un café. Bien, bien, un café. Bienvenidos aquí al Mankey, su programa de deportes que no habla de fútbol, aunque este fue penal o no fue penal, digo, ya nomás por puro, por pura, por ella, para sacármelo de la del mi ronco pecho. No, el primero no fue, el segundo es más dudoso, pero. Sí. Pero bueno, también no lo han aplicado al revés, ¿no? Sí, no, es parte de los, o sea, la injusticia deportiva es parte de los deportes, ¿no? Al final, si no. El criterio de uno. Es correcto, sobre todo en un deporte de apreciación, como que que depende de criterios de árbitros, como el básquet, como el americano, como. Ahora. Está bien, pero no me saludes, todo todo bien. ¿Cómo estás, bebés? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Bien, Isabel. Bien, todo bien, está todo bien. Oye, dime algo, además, ¿por qué no ha habido una repetición instantánea para lo que son jugadas de penalti? Por ejemplo, yo sé que aquí no lo de fútbol, pero al final del día es un programa de deportes donde la tecnología, donde, donde, donde todo el. Pues mira, la tecnología sí la han usado. O sea, si analices. Un reglamento que digas, oye, mira, cada vez que hay penalti tengo derecho a, como entrenador, a una. Igual que el americano. No, no, me queda claro, entiendo. Mira, la verdad, este, yo creo que podríamos ir, ir hacia allá. La FIFA, que es este, los que gobiernan más o menos la política del fútbol, este, lo que quiere es mantener el estatus y un poquito el que el árbitro cuente. O sea, el problema. Pero todos los deportes cuentan, ¿no? Me queda claro, el problema de esto es que, pues aquí, aparte de contar, ahora empiezan todas las, las, este, los dimes y diretes de que, pues, si contó a propósito, contó pagado, contó, pues, la verdad. Por eso, pero ¿por qué no hay un, por qué no hay un, yo desconozco del fútbol mucho? Entonces, yo la verdad, yo la verdad, yo la verdad lo que creo es que no quieren alentar eso, o sea, el, el fútbol es como muy cuadrado en ese sentido, o sea, cuarenta y cinco minutos, descanso, cuarenta y cinco minutos, y el chiste es que el juego sea movido. Pero lo mismo en el básquet, ahora con el tema de que en los últimos dos minutos tienes un centro de revisiones donde. Sí, pero igual y igual y la igual y el igual y la NBA es este no es tan tan negativa hacia un cambio este propositivo en cuanto a tratar de tener este un poquito más alentado el asunto, pero pues en el básquetbol no lo puedes ver así, porque pues en realidad cuando revisan una jugada es como si un equipo pidiera un tiempo fuera, que pues de esos hay quince en un juego, entonces en el fútbol no, si en el fútbol hubiera tiempos fuera. Por eso, pero por ejemplo, cuando cuando alguien marca, cuando alguien marca un penalti. Como en el americano. Por eso, pero cuando alguien marca un penalti, es como técnicamente un, entre lo que se reclama todo mundo, puede ser un tiempo fuera de, a veces hasta. No, bueno, el del otro día. Veinte minutos, pero bueno, o sea, al final es, oye, eso es poca situación, habría que una estadística de qué tantos penaltis por partido, o sea, etcétera, etcétera, donde tú puedas agarrar y decir, mira, cada que hay un un penalti, el otro entrenador tiene derecho a que alguien, en una butaca arriba, lo revise, porque me queda claro que el tema del penalti del del jueves, si lo ves a quemarropa y en cámara, o sea, en acción normal, y tienes que tomar una decisión como árbitro así de quemarropa, pues es como que, chin, yo vi que sí fue en mano. Y me queda claro que cuando ya ves la repetición cuatro veces seguidas, en cámara lenta y todo, dices, híjole, a lo mejor no era. Entonces, ¿por qué no dotas como en cualquier deporte? A ver, el béisbol lo mismo, se tardó muchísimo tiempo en usar la repetición, fue de los deportes que más. Yo lo vería un poquito sobre la línea del béisbol, o sea, se tardaron tanto como para poder tratar de dejar el juego como fue, era, o en el pasado. Pero, ojo, es mucho mejor el deporte cuando hay una jugada donde el Ampire marca safe en un robo de base y es out, y el entrenador contrario tiene la oportunidad de decir, oye, revísalo. No, 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 yo lo entiendo, o sea, yo. Haces mejor el deporte, o un home run. O sea, lo que te decía de que han, han dado pasos, por ejemplo, lo de la tecnología del Hawkeye, o como se llame, de que el. De tenis. De tiene, o en, y en el fútbol, tienen una tecnología que ven si la bola cruzó o no la línea de gol, ¿no? Entonces, pues, yo creo que lo que quiera, o sea, como todo, ¿no? Pues la verdad es, a ver si entró o no entró la bola, a ver si fue o no fue home run, a ver si. Entonces, yo creo que el fútbol, lo que ha hecho es, fue o no fue gol, pero creo que quieren dejar en las manos del árbitro todavía las, las jugadas que pueden ser de interpretación, donde, pues igual y yo la veo de una forma y tú la ves de otra forma y, y por más que nos tratemos de dar, este, cabezazos en la pared, pues nunca vamos a estar de acuerdo en lo que yo vi y lo que tú viste, ¿no? Entonces, pues creo que eso es lo que quieren hacer. Honestamente, no, no te podría hablar de estadísticas, no tengo idea, o sea, si me dijeras que hay mil penales en un mes, pues igual y. Tengo una cosa, tú que. Si supiera que es alarmante el número de penales que no es, pues entonces igual y la misma FIFA trataría de hacer algo, ¿no? Pero no, no te puedo decir, o sea, aquí el caso es que, pues la verdad, durante dos juegos seguidos, ayudaron a, ayudaron al equipo y entonces, pues ahora sí, ¿no? Salieron todos los, los comentaristas y eso de que ahora sí debíamos nosotros ser el fair play y eso, no, yo no, yo no, yo no creo, yo no, yo no creo en eso. Debates de, de, de otro. No, 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 yo no creo en eso. No, yo no creo en eso. Al final. Yo creo que, yo creo que como todo, ¿no? O sea, la tecnología avanza, avanza muy rápido, entonces, pues yo no dudo que tarde o temprano igual y lo puedan, lo pueda tener el mismo árbitro en, no en una tableta, pero en un reloj. O sea, pues hoy en día los relojes ya empiezan a ser mega inteligentes y eso. Es en mil cosas, ¿no? Igual y la repetición la puede ver el árbitro en un reloj en cuestión de segundos. Claro, ahí te va, revísalo. Ahora sabes que si continúa el penal o no continúa o si fue esto, si fue el otro, ¿no? Pero entonces te empiezas a debatir una serie, un sinfín de cosas que podrías reclamar, que yo creo que ahí es donde a veces la tecnología espanta un poco, ¿no? A los puristas del juego y eso. Pues eso, pero también vuelvo lo mismo en el tema de los, comparándolo con los demás deportes, los atletas del dos mil quince, ¿no? Son los atletas de mil novecientos cincuenta. Son más rápidos, yo entiendo que, o sea, al final sigue siendo un mismo árbitro. Sí. Como antes, el NBA tenía dos árbitros en el setenta, ahora van tres, quieren subirlo a cuatro porque ya son de más. Me queda claro. Y aquí, ¿por qué no pones dos árbitros? Uno en cada mitad. Por ejemplo, yo creo que es lo que deberían hacer, o sea, yo creo que el fútbol, lo que debería. O sea, si da lana para pagar un árbitro más, ¿no? Seguro. Yo creo que lo que deberían implementar primero igual y es eso, o sea, si lo que quieres conservar es que el juego sea el mismo durante el que ha sido en los últimos. Tú marcas de este lado de la cancha y yo del otro, güey, porque de repente tienes jugadores que hacen sprints de. Igual y no mitades, pero igual y sí lados donde los árbitros van y vienen, pero sabes que si no llegas hasta el área porque hizo un sprint o lo que sea, tienes un, tienes a un, a otro que lo está viendo y lo puede estar viendo más cerca y al final en una jugada polémica, pues lo puedes ver de dos ángulos, donde entonces igual puedes platicar y puedes tomar una decisión si sí o no, o sea, yo yo creo que sería algo acertado, que creo que deberían moverse hacia allá. Yo he oído que en el, se han tenido pláticas sobre eso, pero qué tan formales y eso no, no te podría. Pues bueno, que qué bueno que no hablamos de fútbol en el programa, amigos, porque estaría, estaría muy, estaría muy. Bueno. Es, es de las semanas más lentas. Lentas. Digamos. Lentas porque el béisbol sigue estando muy bueno, ¿no? ¿Qué opinas de los cambios? ¿Viste los cambios de pitchers en el fin semana? Vi, vi, vi algunos. Este. ¿Qué opinas de que de que Cueto se vaya a a los Royals? O sea, aquí sí que Kansas City está metiendo toda la carne al asador y a ver qué pasa, ¿no? Normalmente pasa eso cada año, ¿no? O sea, cada año los que van arriba y eso a veces tratan de hacer el cambio milagroso esperando que que el jugador que viene este jugando. Pero Kansas ya estaba fuerte, pero ahora con esto. En un equipo que no haya logrado tanto y pues así a veces es donde cambias radicalmente, ¿no? Porque muchas veces las franquicias están dispuestas a dar a talento joven con tal de tener a un a un veterano o a un jugador que esté dando en este, esté rindiendo. Pues y en este caso Kansas cree que fue lo que le faltó para ganar la serie mundial el año pasado, ¿no? Sí, la verdad, yo yo creo que está muy bien, o sea, este, la verdad, pues todos, a mí la verdad, lo que me sigue sorprendiendo, o sea, yo no le voy a los Yankees, es más, ni me caen bien, pero pues yo sigo sorprendido, o sea, el A-Rod está jugando muy bien. Está jugando como si fuera, está como que con la con la espinita, ¿no? Sí, este, tristemente, pues aquí cuando empieza a pegar tres home runs por juego, pues otra vez empiezan todas las dudas, ¿no? Que trae, ya se volvió, ya se volvió a meter juguito del milagroso, ¿no? Yo creo que sería lo peor, ¿no? Porque pues yo creo que sí. No, no. Si me lo cachen, yo creo que sí. No, ya es un, es un tema como tipo. Lo, 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 lo de Pete Rose, ¿no? Yo creo que lo sacaron. Dime algo, ¿tú crees que es, aprovechando que hoy es un, hoy es un programa de opiniones, amigo, es un programa reflectivo, no hay, no hay grandes. ¿Qué leíste? No, no, no. Reflectivo. Ah, mira, ve que ahorita, ahorita discutimos un caso que estoy leyendo. Reflexiones, hoy es un programa de reflexiones. No, no, seguramente no habrá muchas apuestas que podamos hoy hacer, porque el, el americano todavía no empieza. Eh, sé que sabemos que mucha gente. ¿Esta semana? Bueno, empieza, empieza, empiezan los training camps, pero bueno. A partir de mañana, creo, empiezan. Algunos empiezan a reportar, ¿no? Los que, los del partido del Salón de la Fama, ¿no? Sí, ahorita te digo quién, pero esta semana ya empieza. Oye, hablando de reflexiones, ¿tú crees que es correcto que Pete Rose no esté en el Salón de la Fama? Hijo. O sea, no. La pregunta de los cincuenta y cinco mil millones, ¿tú crees que Pete Rose, líder de todos los tiempos en la digas de hits? O sea, aquí lo. No esté. Aquí lo que pasa de, de Pete Rose es que yo creo que tienes que dividir en, en dos líneas en lo que pasó. O sea, como jugador, o sea, si logras tener una línea en donde digas, bueno, Pete Rose el jugador y Pete Rose el apostador o el estratega o lo que quieras, pues es muy claro que el jugador debería. Salga colación porque este fin de semana fue la inducción del Salón de la Fama de. Me queda claro. De Billo, de Johnson. Sí, me queda claro. No, sí, sí, sé por qué sale. O de Pedro Martínez. Este, un poquito a lo que voy es, o sea, Pete Rose como jugador debería ser del Salón de la Fama en el primer año. O sea, el problema aquí es que cuando empiezas tú a atentar contra la integridad de un juego, pues entonces empiezas a abrir demasiadas puertas como para, bueno, pues entonces, ¿por qué no está Barry Bonds? Que todavía siguen sin comprobarle que se metió. No. No. Y bueno, y cada vez que sale su nombre tiene el veinticinco, el treinta, treinta y cinco por ciento. Si no llega ni remotamente al setenta y cinco por ciento para estar adentro. Entonces, lo que lo que te habla de que toda la gente, o sea, que no hay una sola persona que no dude que se metió algo. ¿Estás de acuerdo? Y el treinta igual que Maguire, igual que Sosa. Y el treinta y el treinta y cinco por ciento que vota a favor de que esté, estoy seguro que si tú les preguntaría, les preguntas, te dirían, bueno, es que estoy de acuerdo que, pero no porque se haya metido, no puedo, no puedo olvidar los números. Entonces, es, 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 la verdad es, es, bueno, el tema del juego y la gallina, ¿no? O sea, lo que hizo Pete Rose es atentar en contra de la integridad del juego. apostar. Ahora, él dice que él nunca había, nunca perdió partido, pero en el momento que apuestas tú partidos, donde estás participando y todo. Sí, y participando. O estás, fue entrenador también, ¿no? De entrenador. Bueno, y ahorita que medio volvió a relucir la posible este aceptación de él, pues obviamente volvieron a investigar y pues ya viste que empezaron a salir más documentos. Más documentaciones donde apuntaba, casi, casi llevaba su cuenta de Buki, ¿no? No hay manera que pues no, no, o sea, ahora sí que no hay forma es correcto que el líder de todos los tiempos, Depp Heats, y el líder de todos los tiempos de home runs, como es Barry Bonds, con el gran asterisco, nunca entran al salón de la fama, o quizás nunca vayan a estar. Yo creo que no. O sea, porque son las, son los, son las estadísticas, digo, salvo los pitchers, con el tema de los ganados y las carreras limpias. El problema, el problema de esto, o por lo menos el que yo asumo que, que los que votan, ven, es si dejan entrar a Barry Bonds, creo que le están quitando méritos a los anteriores que no usaron. O sea, es muy claro que el beneficio de los esteroides y de todo esto tiene sobre el cuerpo y sobre la habilidad y el atletismo y también para recuperarte de lesiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si tú asumes que hace 40 años, pues esto, estas cosas no existían. Entonces, como por qué sí le puedes dar a un, este mismo elogio a una persona que entre comillas hizo trampa para poder o hacerse más fuerte o hacerse más ágil o recuperarse más rápido. Entonces, pues empiezas un poquito la línea de, entonces, sí le voy a dar, pero pues obviamente no puede ser mejor que Hank Aaron porque Hank Aaron lo hizo limpio y él no lo hizo. Entonces, sí lo dejo. Entonces, entonces, a ver, Alex Rodríguez no pertenece en esa forma cuando termina. Yo la verdad sería hipócrita. O sea, si no metes a Maguire, no metes a. A Sosa. A Sosa, no metes a Bonds, pues entonces meter a, meter a. Ahí Rodríguez. Es hipócrita. O sea. Igual que a Clemens. Porque peor aún. Igual que Roger Clemens. Me queda claro. Y entonces, la verdad, ¿qué quieres que te diga? O sea, tú eres de la posición de que sí te comprobó o si hay una sospecha de que tienes un tema de esteroides. Si remotamente tocas. Si quieres mantener la integridad de lo que el panel de profesionales o reporteros o lo que sea quieren mantener sobre el estatus que representa ser salón de la fama, yo no veo cómo puedan. O sea, los récords ahí están. O sea, no tienes que ir al, no tienes que ir al salón de la fama para saber que Barry Bonds es el que más home runs ha metido. Y si buscas en un librito, buscas en internet y pones ahí aparece. Entonces, no es como que lo estés borrando de la historia. O sea, no es como que de repente agarras un lápiz, el borrador, pum, pum, lo borras y digas, bueno, este ya no existió. Como los campeonatos colegiales de. Ya no, como hizo, entre comillas, como hizo trampa, pues entonces lo borramos del planeta y ya no existe. Entonces, este jugador nunca fue. Eso no. O sea, tú hablas de Pete Rose y todo mundo lo conoce. Hablas de Maguire, hablas de esto, lo otro. Pero tristemente, cuando hablas de esas personas, tú hablas de Pete Rose y no hablas del extraordinario jugador. No, hablas de la apuesta. La apuesta. Barry Bonds, de la apuesta, de 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 como logró zafarse de que supuestamente. Y de Maguire, de los brazotes y que sí, él dijo que sí. Entonces, pues si te das cuenta, ahora voltea a ti y busca, no sé, habla de Joe Montana. Lo primero que se te ocurre de Joe Montana, el salón de la fama en el NFL es, pues que ganó cuatro Super Bowls. Y hablas de tal, entonces, ¿sí me explicó? Entonces, como que tienes una línea que, pues, si la rompes, entonces, pues la tienes que romper absolutamente para todos. Y yo creo que, pues, los puristas y todos los 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 detallistas que son, pues prefieren mantener un salón de la fama. Limpio. Limpiable y limpio y y tratar de regresar a eso, ¿no? O sea, ahorita asumen que el béisbol es prácticamente limpio. Pero todo mundo limpio. Ojo, ojo, ahí, ahí, hoy yo te genero un poco de, joder, tema de polémica, tú te acuerdas, y y un poco en el en cuando platicábamos de Sosa y de de Maguire, ¿no? Que tú te acuerdas, fue la huelga del béisbol en el noventa y cuatro noventa y cinco que paró completo. Sí. El béisbol se desgastó a raíz de la huelga, ¿te acuerdas? O sea. Completamente. Nadie lo quería. Dejó de existir, nadie lo quería ver, todo mundo estaba enojado con todo, o sea, el deporte estaba en su peor momento de la historia, muerto, 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 los ratings hasta abajo. Sí. La gente no iba al estadio. Todo mundo en el noventa y siete, noventa y ocho, que viene la famosísima carrera de Maguire y Sosa de los home runes. Qué buena, ¿no? Muy buena. Sí, sí, claro. Pero revive el béisbol, o sea, de repente de la nada. No, está bien. El béisbol de estar muerto, esa carrera de Sosa y Maguire la revive. Todo mundo sabía que traían esteroides. Está bien. O sea, tú veías fotos de Maguire con Canseco en el ochenta y ocho en la serie mundial de contra Will Clark y todo, y veías al Maguire del noventa y ocho, diez años después, y decías tú, bueno, este no es la misma persona, la cabeza de este tamaño y los brazos y todo. Entonces, al final, todo mundo aceptó, por el bien del juego, por el resucitar, por resucitar el béisbol, aceptó la carrera de Bons y de Maguire, y de Bons y de Sosa y Maguire, y de Bons al final, con el hecho de, bueno, es que esto está resucitando el rating. No, 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 me queda claro. Y es que esto está ayudando al béisbol. Pero yo no creo que nadie te niegue eso. Yo creo que mucha gente dominaba que estaban donde estaban y nadie dijo nada por el ínte. Está bien. El rating está subiendo, mira. El interés tiene pies, estoy de acuerdo. Pero yo creo que. Pero yo creo que. Permitiste y ahora que ya están retirados y no quiero. Entonces, ah, no, entonces ahora que no están en Salón de la Fama. Pero es que yo creo que yo creo que estás mezclando. O sea, yo creo que si tú le preguntabas a todos los dueños de del béisbol en esa época, pues todos los dueños, la verdad, yo creo que se hicieron de la vista gorda y estaban felices por poder salir. Todos los escritores que votan en Salón de la Fama estaban rayados con la carrera de home running. Sí, pero bueno. Pero, pues. ¿Cómo puedes tú estar escribiendo, alabando a Maguire? Porque esa misma gente que vota, tú ve artículos del 97 y 98, la misma gente que vota estaba bueno, como loca. Y no son tontos. O sea, todo mundo, yo sé que no había Google en aquella época para revisar fotos, pero había fotos de archivo y máximo en los diarios de la gente que vota. Y tú podías ver un, a ver, aquí está Bons con una cabecita de este tamaño y aquí está Bons con esta cabeza de este enorme y bueno, aquí no nos está cuadrando. Pero bueno, mira, bateó 70 y tantos home runners y rompió el récord de Roger Maris. Y bueno, el récord de Maguire. Y mira con Maguire y Sosa. Hoy pegó uno, mañana otro y ya está. Entonces, revivió. Entonces, nadie le da. Está bien, hicieron trampa. Sí, pero béisbol no es hoy lo que es. Sí. Gracias a que lo revivieron en esos años. Pero estamos. No, no, entiendo, entiendo tu opinión y no la puedo, no puedo argumentarla. O sea, no, no creas que yo soy 100% partidario a que no entren al salón, pero sí entiendo, sí entiendo el por qué no les gusta que entren. Sí. O sea, tu postura es muy válida y creo que al revés, o sea, tu postura es, es la postura de que, bueno, qué salvó al béisbol en los noventas. Maguire y Sosa. Entonces, está bien, pero no porque hayan salvado al, al, o sea, no porque hayan salvado al básquetbol, pues automáticamente se deben convertir en. No. En jugadores de salón de la fama, no. O sea. Yo no creo, pero creo que el tratamiento que le dan, porque uno, es como ahora que está el tema que terminó el Tour de France, el, ¿no? Todo mundo. Sí. O sea, yo me acuerdo hace. ¿Qué te gusta? Hace quince años, la gente veía el Tour de France. Completamente. O sea, andabas encima de, híjoles que Lance Armstrong, Miguel Indurain, y nos, o sea, todo mundo estaba, este, al expectativo, ya empezó la fase de montaña. Sí, sí, me queda claro. Y ahorita yo creo que es. Hoy, o sea, yo creo que es una, no, tuve los periódicos. Sí. O sea, la cobertura que le daban antes al Tour de France era una cosa. Sí, ahorita ya es última. Ya va a empezar, y bien, y mandabas a reporteros, y entreguistaban a no sé qué. Y hoy es, hay que ir a chiquito atrás, por el tema de los esteroides. Ha sido tan quemado por todo el, de que todo el mundo acepta, o ha aceptado desde Armstrong hasta muchos otros que tomaron esteroides, que hoy, entonces. Y hoy siguen insistiendo que todo lo hacen. Que pues, te acuerdas que lo, en un programa anterior, una vez lo discutimos, ¿no? O sea, yo creo que igual y, y se, igual y a un deporte como esos, se beneficiaría si abrieran. Sí, claro, a ver. A la competencia, a ver. O sea, es no solamente quién es el mejor atleta, quién tiene la mejor tecnología. Vamos a regular, vamos a regular cómo lo hacen para que pues tampoco puedas andar haciendo cosas que a mitad de la carrera igual te de. Un infarto. Un infarto. Un infarto. Pero pues si lo regulas y lo pones, ahora, eso pues conlleva connotaciones de que pues hay ciertas sustancias que son ilegales y pues también te puedes meter en problemas de esos, ¿no? Pero, pero todo mundo dice. O sea, yo conozco un par de amigos que les encanta andar en bici de ese tipo de bicicleta y este, y les preguntas y bueno, y te garantizan que hoy en día todos se siguen haciendo eso. Todos. O sea, dicen, a ver, es una prueba que me que es físicamente inhumana. O sea, no se puede. Si no tienes. ¿Qué hacían hace 30 años o 40 años? Pues igual y el típico de pues la guerra de los carteles contra la justicia, ¿no? Pues a ver quién va, va a ver quién va más adelante. Entonces, pues muchos igual y ahorita tienen tecnología más avanzada y pues no los detectan o o igual es tecnología que pues te la tomas y en menos de un día ya desapareció del cuerpo. No sé, no me dedico a eso, pero un poquito a lo que voy es. O sea, yo y yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Déjame decirte que a mí el Tour de France, de joven, y eso siempre me, siempre me gustó. Sí, claro, era muy interesante. Y si te. La montaña. Y si te puedo decir que este, este tour, pues creo que. Este es el último. Creo que conlleva como dieciocho fechas, ¿no? Dieciocho, diecinueve jornadas. Terminó el domingo. Sí, no, no sé, ya sé, pero yo creo que he de haber visto tres. Y cachitos. Sí, vi el, vi el time trial, que me gusta mucho. Sí, claro. Este, vi una, la primera etapa de montaña, que pues normalmente. Y la llegada de ayer a París, ¿no? Sí, pero la llegada normalmente es como el, 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 el show de medio tiempo, ¿no? Es en ese, nunca habido, nunca le han quitado la, el liderato a un, a un ciclista en ese día, que en realidad, entre comillas, todos lo dicen como que es el día de paseo para festejar al, al que va a ser ganador, ¿no? Pero. Pues mira, es una pena, porque es un, es un deporte que está, que el, que el doping lo, hoy está muerto, ¿eh? Sí, sí, muerto. Para los puristas de las bicicletas, todo, jamás va a estar muerto, pero para un fan deportivo. No, no, me queda claro. Casual, lo que es. Pues mira, si lo analizas, ahora sí quedando contra lo que comentabas del béisbol de Maguire y Sosa, la verdad, la última vez que nos mega interesó, por lo menos al fan casual. Casual. Fue cuando Lance Armstrong iba, ganaba uno, y ganaba otro, y ganaba otro, y ganaba otro, y ganaba otro. Y ganaba otro. Como loco. Entonces, obviamente, pues igual, ¿no? Batea un home run, batea otro. Entonces, pues el hecho de que llevara, creo que cinco, ¿no? Seis acabó ganando. Cinco, cinco, seis seguidos, pues entonces te hacía como que lo ponía emocionante de que el año que entra, pues vamos a ver, a ver si otra vez puede, ¿no? Entonces, pues de repente todo el chiste se viene abajo, y pues entonces se le pierde un poco. Oye, el deporte como tal, digo, la verdad es que aquí en México tenía muchísimos seguidores. A lo mejor tiene, pero ya, la verdad es que ni la prensa habla tanto ya de. Sí, estoy de acuerdo. Del tema del. No. De France por lo mismo. Entonces, el doping, ¿ves? Amigos, el día de hoy es un día. Mira, ahora, ahora, ahora que estás en eso de reflexión. De reflexión. Fíjate, ayer estaba leyendo un reportaje donde están empezando a hacer una campaña hablando de americano, donde quieren que le den otra oportunidad a Ray Rice. Ok. No sé si, no sé si has leído o no al tema. Sí. O sea, Ray Rice fue acusado hace. De violencia doméstica por unos videos que salieron. Pero, pero ahora sí que agresivos, o sea, la verdad es. Loqueó a su esposa. Es el único, a futura. Este, este. Yo creo que es este. Amor Apache. El primer, el primer este video que sale, que bueno, que creo que sí es. Sí, es muy. Contundente. Sí, muy gráfico. Y gráfico, ¿no? O sea, entonces, este. Pero, pero primero uno es uno. Estuvo suspendido. Uno es el error inicial de la NFL en el tema de lo que fue la. No, no, me queda claro. La suspensión. Pero eso al final, eso al final, pues bueno, ya pasó. O sea, ya lo juzgaron, ya esto y al otro, ya perdió toda una temporada. Y entonces empiezan a hacer analogías con el, con casos como el de. Greg Curry. Adrian Peterson y Greg Curry, donde los dos. Están reinstalados. Ya están en equipos, ya están reinstalados, ya tienen contratos millonarios, y pues Ray Rice es el único que como que. Mira. Entonces. Ya está reinstalado, ¿no? Al final. Sí, sí, sí. No, ahorita está libre para. Aquí el problema es diferente. Aquí yo creo que es un problema donde ya está reinstalado, ya la NFL ya dijo que tu suspensión de un año, etcétera, etcétera, está lista. Y los dueños están siendo muy temerosos, a diferencia de que, de Hardy, donde yo creo que Hardy no tardó ni nada de tiempo en, 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 en conseguir equipo. Pero, ¿pero por qué crees que sea? Porque el tema de la violencia doméstica. Pero Hardy fue convicto, o sea, fue, estuvo convicto, o sea, lo. Sí, pero no hubo ningún video que a Hardy saliera en, en TMZ. O sea, tú que, tú crees que, tú crees que. Cien por ciento el video. Yo creo que cien por ciento. Yo creo que si tú te hubieras enterado, igual que con Hardy. Ah, fíjate que este Ray Rice le pegó a su esposa, o, o estuvo involucrado en un incidente de violencia doméstica, donde la NFL lo suspendió. O sea, porque al final, el caso de Hardy y el caso de Ray Rice es lo mismo. Es lo mismo. Ninguno. Uno hay video y en otro no. Por eso, sí, porque, o sea, en, en la corte al final, Hardy logró hacer un arreglo y nunca fue juzgado ni nada, o sea, nunca fueron a corte. Sí. Y en el caso de Ray Rice, la esposa decidió no aplicar cargos. No, los cargos lo retiró y entonces no, no, no se fue a juicio. Ella después dijo que, pues, también había sido parte culpa y habla, bla, 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 bla. Entonces, o sea, honestamente, tú crees que un video es completamente todo el asunto. Yo creo que para el tema mediático, o sea, uno, son dos partes del problema. Primero, hubo un video que exige. Muy gráfico. Hubo, oh, perdón, hubo dos videos. Primero hubo uno donde se supone que, el primero te acuerdas, ¿no? Que es donde sale que el cuate lo está arrastrando. Sí, 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 claro. Y entonces, la NFL es un video, hace su suspensión de dos juegos con base en el arrastre de la esposa. Y luego, cuando se sabe a las dos, tres, cuatro semanas, que hay un segundo video que la NFL no había visto, etc., donde sí aparece el sopetón que le pega en el elevador. Ahí es donde el tema se exponencia. Exacto. Entonces, Hardy, a lo mejor, le pegó peor a su esposa. No lo o sea, seguramente, porque es un linebacker que pesa tres, cuatro veces más que el Ray Rice, este, el golpe seguramente de Ray Rice, aun cuando es fuerte, no tiene que, o sea, Hardy es un monstruo. O sea, cualquier cosa que le pegue Greg Hardy, seguramente debe de, o sea, debe ser un trauma. Entonces, al final, no hubo video de Greg Hardy. De Greg Hardy solamente se supo, ok, hubo un tema, hubo una, un juicio, etc., etc., salió culpable, una negociación, la NFL lo suspende un año. Aquí se volvió un tema mediático, porque ni si, o sea, TMZ, que es como los, los, los chismes del telenovelas. Sí, claro, sí, es tabloide puro. Empiezan a investigar, consiguen más videos, y la NFL se ve como que en un, donde no sabe qué hacer. Se tarda mucho en poder tomar una decisión, manda una de, una disculpa agudeal diciendo, híjole, usted perdone, lo castigue mal. Entonces, el tema se vuelve un asunto mediático negativísimo para la NFL como marca. Ya lo reinstauran, ya re, ya lo perdonan la esposa, retira los cargos, etc., etc., soy un hombre rehabilitado, talla las mujeres, va a hacer dos, tres campañas por ahí en Balte y Morizo de, de lo mismo de violencia doméstica. Sí. Y entonces dice, ahora me estoy preparando. Entonces, tú como dueño dices, híjole, tú sí, sí es un running back talentoso, eh, que seguramente me pueda ayudar. Y entonces yo lo que creo que está pasando ahorita es que los dueños están diciendo, evaluando el, qué tanto atención mediática le voy a, y distracción mediática le voy a traer a mi equipo y a mi campo de concentración, teniendo a Ray Rice en el roster, a no teniéndolo. Entonces, la mayoría de los dueños están diciendo, el riesgo es muy alto. Seguramente el único equipo donde a lo mejor yo creo pudiera entrar y que no hubiera problemas, a favor los patriotas. Ok. Donde es conocido el caso de que reclutan a puro loco o puro caso o proyectos, este, sin reclamación. De rehabilitación. De rehabilitación. Y lo rehabilitan porque la estructura del equipo se permite para eso, ¿no? Pero fuera de eso yo no veo ningún otro equipo que se la pudiera rifar. Que se aviente el tiro. Ahora, también por qué lo haría este Kraft, el otro. Kraft está envuelto en el problema del deflate gate. Que bueno. Un pleito casado con. Que ahorita lo discutimos. Lo discutimos con, con, con un pleito casado con el tema de Brady. Kraft está absolutamente seguro de que Brady no hizo ninguna trampa. Lo está defendiendo y lo seguirá defendiendo a capa y espada. Y entonces a lo mejor si sale la suspensión de cuatro juegos y no la logran bajar y sigue como debe de estar, seguramente a lo mejor Kraft agarra a Ray Rice como una bofetada la, como una bofetada a, a Goudel decir, ah, ok, está bien. Pues yo. Pues mira, yo no, yo no condono lo que haya hecho, ¿no? No, no. Y estoy de acuerdo que el, que el video es, si explica por sí solo, ¿no? Pero también creemos, pero. Yo también, yo también creo, o sea, al revés. O sea, si le hace beneficio la duda a los que se drogan, a los jugadores de los que toman marihuana, a los que chocan y, o sea, la, la NFL ha reinstaurado a jugadores que han manejado borrachos. Ahora, ¿estás de acuerdo que, pues, si este año no, pasará a ser otro jugador que, pues, ya se fue y el año que entra ya nadie se acordará de él, ¿no? Pues se acuerdan de, como dices tú, como lo de Pedro, del incidente, ¿no? Ya no te vas a acordar de que Ray Rice fue en el Super Bowl que, en la temporada Super Bowl que Baltimore ganó, fue. Sí, bueno. Esencial de todo. O sea, entonces, te vas a acordar de que, pues, sí, luego salió en un casino de Atlántico. Pues a ver, a ver qué pasa. A mí sí me gustaría que lo dejaran porque la va a parte, creo que la carrera de un corredor es... Húper corta. Húper corta, entonces, pues, yo creo que puede dar sin jugar un año. ¿Tú crees que le reinstauró, o sea, tú crees que algún equipo se la rife? O sea, que realmente... Pues mira, lo hemos discutido tú y yo sobre Hardy. O sea, cuando lo contrató Dallas, todo mundo empezó a dudar de que si la intención de Dallas primero era ganar o era mantener una ética profesional en cuanto a los jugadores que contrataba y eso, este... Obviamente yo como fanático, pues, como que hice un poquito lado y dije, bueno, pues, tuvo un error, pero, pues, todos de... Este... Yo creo que sí, pero... Pero estoy... Comparto tu idea, ¿eh? O sea, yo creo que de los 32 equipos, no necesariamente creo que solo uno pueda, pero yo creo que sí no son más de cinco, ¿eh? Pittsburgh. Sí. Green Bay. Sí. Y Nueva Inglaterra. Sí, sí, por ejemplo, Dallas, no. O sea, Dallas que... Dallas que está en un... Veremos qué pasa con los corredores porque se les fue malo. No, no, no. No, no. Por eso es un poquito a lo que voy. O sea, yo creo que Dallas hizo las pases con uno y dijo, bueno, pues, uno porque claramente el año pasado nos dimos cuenta que si algo necesitábamos era poder presionar al coreback, entonces, pues, por más dudas que puedan ahorita o no tener del... del... de los corredores debido a que se fue Murray, yo creo que es un equipo que no... obviamente no puede... No puede aventarse ese tiro, ¿no? Pero... Este... Pero si no hubieran contratado a Hardy, ¿quién sabe? O sea, la... el... la infraestructura que Jerry Jones ha tenido en ese equipo para poder levantar gente... Hay que ver esa vez, Ryan, que le puso un bodyguard profesional para que lo hiciera. Entonces, pues, sí, pero... pero sí estoy de acuerdo que ahorita, básicamente son esos tres equipos. Podría creer que Seattle, pero pues Seattle no necesita un corredor, entonces no vería cómo. Entonces, pero sí, no, o sea... O sea, yo vería esos tres y sí, solo sí, si alguien se lastimara ahorita en los... en la pretemporada de los campos. Que dices tú, híjole, voy a perder a... no sé, al running back. Sí, 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 no lo entiendo. No, o sea, no sé, a lo mejor... Pues será una historia que podremos empezar a seguir a partir de la semana que entra, que se pone, ¿no? O sea, yo sí creo que alguien lo va a... yo creo que alguien se la va a rifar. Está bien. No sé bajo qué circunstancias, no sé, pero yo creo que alguien se la va a rifar. Pues un poquito, un poquito como el caso de Dallas, ¿no? Seguro un contrato completamente incentivado. Oye, y el tema de Tom Brady, ¿a qué se debe que estén tardando? Hace un mes fue la audiencia con Tom Brady. ¿Por qué llevan ya 30 días y no ha resuelto este hombre? Bien fácil. Yo creo que... ¿Cuatro, dos o ninguno? Yo creo que... Yo creo que es estrategia. ¿Tú crees que es estrategia? Sí, completamente. O sea, desde el día uno, todo el campamento, si así lo quieres ver, de Brady, ha dicho que no van a aceptar nada que no sea cero. O sea, yo no lo hice, siguen en esa postura, yo no acepto nada. Entonces, cualquier castigo que no sea cero es aceptar cierta culpabilidad. Entonces, desde el principio han dicho que cero. La NFL, en el estudio que hicieron, dictaminan que fue probable que él haya involucrado, bla, 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 bla. Eso ya lo hemos discutido, ¿no? Entonces, yo creo... O sea, de lo que yo he leído, de que se están tardando un poquito, son dos líneas. Uno, hay dueños minoritarios que quieren sentar un precedente donde no dejen a los superequipos, por así decirlos, que son superequipos, supongo que porque tienen una infraestructura bien armada, ¿no? Porque, pues, al final, todos tienen la misma capacidad de hacer lo mismo. Y entonces, pues, unos son buenos y unos son malos, básicamente, por decisiones personal, de personal, ¿no? No porque tú puedas más o yo pueda menos, ¿no? Este, han estado presionando al comisionado de que, ahora sí, que tenga pantalones y no acepte amenazas, ¿no? Entonces, todo mundo sabe que la NFL es una entidad solita que dictamina sus propios castigos. Entonces, el castigo que le dieron a Brady es un castigo que la NFL le dio a su jugador. Más, obviamente, en Estados Unidos, tú puedes ir a la segunda instancia donde puedes involucrar... A las cortes. A las cortes. Claro. Y... En donde tú, como un empleado... Con un sindicato. Sientes que te están perjudicando. Entonces, ya amenazaron que si no le reducen, van a ir a la Suprema Corte. Pero, obviamente, cuando vas a la Suprema Corte, tú puedes hacer que la suspensión esté suspendida. Vaya la redundancia, ¿no? Hasta que se resuelva. Hasta que la corte resuelva. Claro. Entonces, yo creo que la postura de la NFL es... Como tiene permiso de entrenar y tiene permiso de jugar en los juegos de pretemporada, la suspensión empieza el día... El primer juego. El primer juego. Y son cuatro juegos. Donde no... Donde no... Donde no puede estar con... Entonces, como tú sabes, las cortes en Estados Unidos no funcionan como en una farmacia. O sea, no puedes, llegas, pides y al día siguiente te dicen tu resultado. No. Entonces, yo lo que creo es que se están esperando para dar el veredicto. Y en caso de que Brady quiera apelar, le va a entrar la pequeña duda de que si no llega a ganar en la corte, va a perder juegos más importantes que del 1 al 4. O sea, suponte que se va esto a noviembre y tú imagínate que estás en... Exacto. Entonces, pierdes los cuatro juegos de diciembre. Imagínate. Los de Playoff. ¿Sí me explicó? O sea, y si la corte alarga, 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 y podría llegar a perder juegos de diciembre. De Playoff. Entonces, yo creo que lo pueden estar así. Quiero suponer, como igual que aquí en México y yo supongo que en todo el mundo, pues los abogados podrían también pedir aplazar esto, aplazar esto hasta que se acabe el año, ¿no? Entonces, igual y el castigo es hasta el otro año y para ese entonces, pues igual y caso remoto y tonto, ¿no? Pero yo creo que va por ahí. Yo honestamente creo todo. Yo siempre pensé que el castigo lo iban a reducir a dos, posiblemente uno. Veo la postura de que como que siento que no lo quieren, pero como que no saben cómo hacerle para que igual y entienda y lo acepten como aceptó Kraft el castigo a su a su equipo. Entonces, pues yo la verdad creo que va a ser largo este asunto. O sea, yo creo que van a salir bajándole a dos, tratando de que Brady igual diga, bueno, ahí muere ya dos y vámonos. Y lo cual yo creo que no lo va a aceptar. Te repito, porque yo creo que cualquier forma de aceptación implica que sí desinflé. Implica una ligera posibilidad de que, pues, sí, sí. Y te vas y te vas al tema del legado. Entonces, el decir que tengo dinero, tengo todo, mi legado vale mucho más que lo que sé. Voy a pelear por mi legado hasta en la corte. Entonces, ese es un poquito el problema. O sea, yo creo que o sea, yo creo que no tienen pruebas suficientes o más bien nunca tuvieron pruebas suficientes para poder enseñar. Entonces, ¿no? Y ayer estaba leyendo un reportaje en donde la NFL ya cambió 100% la política de cómo se manejan las bolas a partir de este año. Ya va a haber una. Y era muy chistoso porque en ese reportaje te explicaban cómo la misma NFL se ha dado patadas a ellos mismos. Obviamente tú analizabas ahora quién lo iba a hacer y quién lo iba a revisar y esto y lo otro. Y entonces automáticamente te dabas cuenta que todo lo que están haciendo es porque no estaba puesto esto en un reglamento. O sea, no había ningún protocolo de revisión de balas. Y entonces era muy fácil que cualquier persona del otro equipo lo hiciera. En este caso hablamos de no Inglaterra, pero puede ser desde Brady a cualquiera de los 100 empleados. Entonces, pues, culpar a una sola persona de esto, yo creo que es muy difícil. Yo creo que si van a corte, la corte les va a dar el beneficio de la duda al jugador. Porque el reporte, porque leímos el reporte de la investigación, está basado, no hay ningún tema de evidencia en contra. O sea, tú le puedes culpar a los chavitos que se encerraron adentro del baño con las bolas. Y dicho y hecho, lo suspendieron prácticamente de inmediato, ¿no? O sea, pero al final del día, el que tengas tú unos mensajes de texto de los chavitos con Brady, de cómo, o sea, híjole, no sé. O sea, al final yo creo que yo he visto peores violaciones del reglamento en el NFL. Sí, pues sí. Pero pues regresamos a lo mismo, ¿no? O sea, todo ha sido para beneficiar 1-1-1. Aquí lo que más yo creo que le duele al comisionado y a la NFL es que otra vez tratas de atentar contra la integridad del juego y pues ahí es donde cae todo el meollo del asunto, ¿no? Pero pues también a ver qué pasa. Bueno, Brady o Montana. ¿Con quién te quedas? ¿De Coreback? ¿Para empezar mi equipo? Sí, Brady o Montana. Híjole, es una muy buena pregunta, ¿eh? Yo creo que con Montana. ¿Tú te quedas con Montana? Pues. Ok. Yo me quedaré con Brady. Sí, ¿no? Y mira que Montana es Montana, pero... Sí. Será porque soy unos años más grande que tú. Y lo vi más. No, yo lo vi. Yo te digo al chavito. Yo no me acuerdo perfecto del Super Bowl contra los Bengali. Todo, todo. La verdad es que soy fan de NFL desde chiquito, pero sí, yo creo que Brady, 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 me quedo con Brady. Sí. Ni hablar. ¿No? No. Pues muy bien. Oye, ¿qué otro tema tenemos para final de semana? Pues no sé, la verdad, ayer no sé si lo viste, pero el gran premio por primera vez no ganó, o sea, ganó Sebastián Vettel. Ajá. Y la verdad estuvo bien, o sea, un poco de controversia y eso. El Checo Pérez tuvo un fin de semana caótico. Sí, me queda claro. Pero, pues bueno, creo que una inyección un poquito de fantasía, ¿no? A que igual puedan emparejarse un poco las cosas. Como habíamos contado cada 15 días, pues se torna un poco aburrido que son 10 vueltas las que valen la pena. En este caso, tuvo un poco, creo que de suerte. Leí un reportaje hoy en la mañana donde el presidente de Mercedes decía que si el safety car hubiera salido dos, una, dos, hasta tres vueltas después, este Rosberg hubiera podido hacer más. Cuando entró, tuvo que hacer un cambio y no le alcanzaba a usar llantas suaves. Entonces, pues perdió un poquito el paso. Pero, pues le dio apertura para, ¿cómo se llama? Para que Ferrari ganara. Este, y bueno, pues la base se pone, se pone, aunque todo mundo sigue, sigue pensando que, que Mercedes y eso, pues bueno, la verdad se pone interesante. ¿Se agradece? Sí, claro. ¿No? Este, creo que igual y el interés que puede generar que una, una escudería gane, este, debería ser una alerta para los, para los comisionados y todo de la Fórmula 1 que creo que tienen que hacer algo al respecto para tratar de igualar los coches. O sea, si no. Como lo que se intentó en esa, en la, en la, en la fórmula esa, la A1, ¿no? Sí, como todo. Y pues la NASCAR y todo eso, pues tú de repente ves y muy similares. Entonces, pues creo que es algo que, que el pueblo pide y pues regresamos a lo mismo, ¿no? En este caso, pues piden tratar de igualar tecnología, ¿no? Lo que discutíamos de que por qué no usa la tecnología el fútbol y esto aquí yo creo que aquí la tecnología sí beneficia a unos que puedan tener o más dinero o más personal o más avances en contra de otros que pues igual y no tienen los mismos recursos porque aquí sí estás hablando de millones y millones de dólares. Entonces, este, me queda claro que pues es bueno que, que uno gane y todo, pero, pero, pero no tanto, ¿no? Como el Real Madrid, Barcelona, la Liga de España solamente ganan dos y ganan dos y ganan dos. Exacto. Y lo demás se vuelve a borrar. Sí, no, como todo, ¿no? Pues hay uno que otro equipo que a veces pelea, pero pues al final ellos dos, ellos dos y uno. Sí. ¿No? Aquí tristemente no es, no son ni dos, o sea, es una escudería y los demás ahí andan viendo, esperando que algo le pase al otro coche para que ellos puedan, ¿no? Pero, pero estuvo interesante, la verdad creo que hoy lo repite, Fox la repite, la verdad si no la vieron, se las recomendaría a muchos, es una carrera que, que vale la pena prácticamente toda, ¿eh? La verdad. Muy bien. Entonces, muy, muy, muy bien. Estos días de verano, amigos, donde los temas de, ¿no? De resultados y de deportes que no son, que son, no son futs, están un poco tranquilos, pero. No, hombre. Pero nosotros siempre estamos, siempre es divertido. Sí, siempre hay cosas nuevas. Y como todo, ¿no? A futuro, pues te digo, la semana que entra, traeremos el primer reporte de campamentos de entrenamiento de la NFL y, y ahora sí. Y todo. Viene lo que, viene donde más me puedo burlar de ti. Así es. ¿No? Bueno, pues muy bien, pues este programa lo estamos terminando, eh, ahorita ya listos para, para terminar. Es la semana que entra, esperamos tener un poco más de temas, de todo lo que, de todo lo que hay, de lo que ha acontecido. Un, muy, programa muy reflectivo, mi estimado Berris. Hoy sí, hoy sí, hoy sí, reflexionaste mucho. Qué tete tomaste. Pues muy bien, amigos, muchas gracias. Síganos en redes sociales, arroba, el guión bajo Man Cave, y en Facebook también, igual, síganos y coméntenos qué están pensando de los días de verano, de tranquilidad, o todo el béisbol que empieza a agarrar, va a agarrar su fuerte época de agosto. Síganos en septiembre, platícanos qué opinan. Muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos, y Berris, pues gracias por. Gracias a ti, San. Un programa más. Que estemos aquí. Gracias. Nos vemos, gracias. Hasta luego. Radio TV punto LX presento. 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 Radio TV punto LX presento.